Versículo 42, a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza. Yo sé que mucha gente tiene las Biblias en los teléfonos, en el iPad, en las tabletas. Y eso está lindo y está bonito, pero busque su Biblia. Amén. En esta preciosa noche para que usted pueda ir por la palabra y usted marque. Gloria a Dios. Nada como el libro, mi amado, nada, nada. Puede sustituir a Dios sea la gloria, la palabra de Dios. Los voy a predicar bajo el tema. Todos los malos cierren su boca. Salmo 107, versículo 42. Alabado sea Jesús y leemos la poderosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Vean los retos y alegrense. Y todos los malos cierren su boca. Vuelvo y lo repito. Vean los retos y alegrense. Y todos los malos cierren su boca. Y todos los malos cierren su boca. Y todos los malos cierren su boca. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, te damos gloria, honra a tu precioso y poderoso nombre. Dios mío, gracias por el privilegio, la bendición, Padre amado, que me das de poder predicar esta palabra y este mensaje a través de estos medios. A todo aquel que nos está escuchando, Padre amado, a través de esta vigilia del concilio luz, en medio de las tinieblas, te pido que mientras predico tu poderosa palabra, Señor, tú extiendas tu mano y salves, liberte. Rompa cadenas, eche fuera a los demonios, sanes enfermedades, bautiza con espíritu santo y fuego, quita vendas, levanta, Dios mío, fortalece. Alabado sea Dios, corrige, exhorta, haz como tú quieras, Dios, en esta noche. Y mientras predico tu palabra, envuélveme en el fuego de tu espíritu santo, de la cabeza hasta los pies, Padre, será para tu gloria, será para tu honra, será para gloria y honra de tu precioso nombre, Señor. Queda claro, en estos tiempos, Padre, y en todas las edades, y en todo, Dios mío, en toda generación, que tú jamás compartirás tu gloria con nadie. A Dios sea la gloria y a Dios sea la alabanza para siempre a ti, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar a Dios en sus casas, en sus hogares, en sus camas, donde estés? Levanta tu mano y adora la gloria de Papá Dios. Qué lindo es el Señor para siempre. Estamos predicando bajo el tema gloria a Dios. Todos los malos cierren su boca. Vuelve y lo repito, puede sonar fuerte, pero esa es palabra de Jehová. Todos los malos cierren su boca. Óigame, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando a través de estos medios. El Señor llevaba días, amén, ministrándome con esta palabra, entregándome este mensaje, alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando, amén, me hicieron el acercamiento para predicar en esta vigilia, amén, al concilio, luz en medio de la tiniebla, a todos sus líderes, los pastores, amén. Y a través de la emisora, amén, manteniendo Pentecostés vivo, a Dios y a la gloria. El Señor ponía en mi corazón esta palabra y este mensaje que Él venía ministrándome todos estos días. Todos los malos cierren su boca. Y aunque pueda parecer fuerte, y aunque pueda parecer duro ese tema, gloria a Dios para siempre, el Salmo 107, amén, versículo 42. El salmista, alabado sea el nombre de Cristo, hace esta expresión inspirado por el Espíritu Santo de Dios, amén. Y hay algo que yo quiero decirte en esta poderosa noche. Estamos en unos tiempos, amén, donde, oh gloria a Dios para siempre, desde que Jesús de Nazaret subió al cielo, amén, alabado sea el nombre del Señor, a sentarse a la diesta del Padre después de su resurrección. Y después, amén, que dejó la encomienda y le dijo a los doce discípulos, amén, alabado sea el nombre de Cristo, a sus apóstoles, le dijo. Que se quedaran en Jerusalén hasta que ellos sean investidos, amén, de poder de lo alto, para que le fueran testigos, amén, a toda Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta todos los confines de la tierra. El Señor, amén, en otras palabras, le dijo a aquella iglesia que Él estableció que abrieran su boca y predicaran, amén, alabado sea el nombre del Señor. Lo que habían visto y lo que habían oído, amén, que abrieran su boca y que con de nuevo predicaran el Evangelio que habían recibido, no de hombre, que habían recibido, no de mujer, que habían recibido, no de carne y de sangre, sino que habían recibido del Dios del cielo. A Dios sea la gloria y a Dios sea la alabanza, pero la realidad es, mi amado hermano y amada hermana que me estás escuchando, que desde Pentecostés a Dios sea la gloria y a Dios sea el poder. Desde ese día, no solamente se levantaron hombres que Dios fue el que los levantó y el que Dios los instituyó, y que Dios los jugó a abrir su boca, sino que la realidad es que también desde ese tiempo y desde ese momento, amén, hombres y mujeres también, falsos profetas, también abrieron su boca, no hablar lo que Dios decía, o lo que el Espíritu decía que hablaran, sino que comenzaron a abrir su boca, amén, para hablar de su propio corazón, para hablar de sus propios sentimientos, para hablar lo que su carne determinaba, para hablar lo que les placía, para hablar lo que era de acuerdo al pueblo y no de acuerdo a Dios. No solamente abrieron su boca hombres ungidos por el Espíritu Santo a predicar a Jesucristo, sino que también abrieron su boca hombres y mujeres, pero que tenían un espíritu, pero no el Espíritu de Dios. Espíritu de falsos profetas, espíritus engañadores, alabado sea el nombre del Señor, por eso la apostasía, amén, espíritus raros, espíritus falsos no es desde ahora, no es desde el 2020, no es de hace 10 años atrás, no es de hace 40 años atrás, los espíritus engañadores que han estado hablando a través de diferentes bocas de hombres, que se han prestado para eso, alabado sea el Señor, vienen de los tiempos de Pedro, vienen de los tiempos de Pablo, vienen desde que Jesús estableció una iglesia llena del Espíritu Santo, desde ese tiempo también ya hombres, amén, alabados a Dios, abrían su boca, pero no para hablar en nombre de Dios, sino para hablar supuestamente en nombre de Dios, alguien que lo alabe y alguien que lo adore en este tiempo, pero yo le voy a decir algo mi amado, Dios ha dado tiempo y Dios ha permitido, levanta la mano y adore a Dios, que el que quiera abrir la boca, que la abra, que el que quiera abrir la boca, que la abra, que la abra, escuche bien, para hablar tú tienes que abrir tu boca, para hablar tú tienes que abrir tu boca, alabado sea Dios y Dios ha permitido, escúchelo porque nada pasa si Dios no lo permite, hay poder en la sangre de Jesús, Dios ha permitido, que el que quiera en este tiempo y en tiempos pasados, abran su boca y hablen lo que quieran, ay levanta la mano y adora a Dios, por eso, aleluya, abren la boca a los ungidos de Dios y abren la boca a los falsos profetas, escúchelo que lo vaya a repetir, no solamente Dios permite que los que hablan de parte de Él abran su boca, sino que Dios ha permitido, Dios ha permitido, alábalo si puede en esta hora, que también los falsos profetas abran su boca, ay nanichi porque Dios lo permite, ay mi amado, hay sazones y tiempos, hay cosas que solamente le corresponden al Dios Todopoderoso, de la misma manera que Dios ha permitido que el diablo por un breve tiempo, que los demonios por un breve tiempo se muevan y hagan lo que aparentemente a ellos les parece, pero yo te voy a decir algo en esta preciosa madrugada, está escrito, yo siento la presencia de rey de reyes, está escrito en la palabra que llegará el día, que hay una hora, que hay un minuto establecido, en que a Satanás se le va a acabar el juego, en que a los demonios, a Numa, a Lanzalema, se le va a acabar el juego, que al falso profeta se le va a acabar el juego, que al anticristo se le va a acabar el juego, por eso dice la Biblia que se le ha dado un tiempo determinado para que ellos actúen, pero dice Apocalipsis, ay alábalos si pueden esta hora, que ese diablo que te hace la guerra, que esos demonios que parecen invencibles, ay se fue el gozo aquí Dios mío, ya tienen una hora en el reloj de Dios, tienen una hora en el reloj de Papá Dios, donde serán lanzados al lago de fuego y de azufre, ay ay ay, donde el diablo será atado, encadenado, ay Dios mío, levanta la mano y adora a Dios, y de la misma manera que Dios ha permitido en su soberanía, que Satanás engaña a las naciones, engaña al que se deje engañar, pero tiene una hora de final, pero tiene una hora que Dios le va a decir, se te acabó, se te acabó Lucifer, se te acabó Satanás, ay Señor amado Dios mío, así mismo Dios ha permitido que falsos profetas, aunque no hablan en nombre ver, aunque lo que llevan son doctrinas de demonios, aunque lo que hacen es contaminando al pueblo, Sanón Salema, Dios ha permitido que también abran su boca en diferentes tiempos, pero sabe que hay poder, va a llegar el día que los falsos profetas van a tener que cerrar la boca, hay poder en Jesús, va a llegar el día y la hora en que a los falsos profetas, el Dios de gloria les cerrará la boca, les cerrará la boca, y Dios mío, y no podrán engañar a más nadie, levanta la mano y adora la gloria de Dios, ¿por qué Dios lo ha permitido? Eso le corresponde a Dios, ¿por qué Dios permite que el diablo se mueva por ahí y haga lo que quiera? Eso le corresponde a Dios, ¿por qué Dios no mata a todos los falsos profetas? Eso le corresponde a Dios, eso no le toca a usted ni me toca a mí, hay santos, sí porque hay gente que quiere matar a todo el mundo, y a todos los apóstatas los quiere matar en los altares, y que se muera todo el mundo, eso no le corresponde a usted, eso le toca al dador, hay sanó Manzalema, eso le toca al dador de la vida, el que dice quién muere y hasta cuándo, hay se fue el gozo aquí, ese es Dios, usted y yo no podemos matar a nadie, si Dios quiere matar a un falso profeta en el altar lo mata, y no le pide permiso a usted ni me pide permiso a mí, pero si Dios permite que esté vivo y que siga abriendo la boca, aunque cuando abra la boca lo que hable, hay señor amado sean mentiras, eso le toca a Dios, eso no le corresponde a usted, levanta la mano y adora la gloria de Dios, ay Dios mío se fue el gozo aquí, ay si se fue la alabanza aquí mi amado, ay se fue el gozo aquí en esta hora, porque hay gente que quiere estar matando a todo el mundo, no mi amado, alabado sea el nombre del Señor, hay poder en la sangre de Cristo, si Dios los quiere matar los mata y si no los quiere matar no los mata, alaba la gloria de Dios para siempre, Dios ha permitido que tanto verdaderos profetas como falsos profetas abran su boca, ay señor amado, a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza, pero va a llegar el día que todos los malos van a tener que cerrar la boca, ay señor de gloria, hay poder en la sangre de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, por eso el salmista, ay Dios mío lo puede alabar en esta hora, en el salmo 42, cuando estaba hablando de la liberación, que Dios hace al pueblo de Dios, cuando el salmista estaba hablando de la misericordia de Dios, que cuando el salmista comenzaba a hablar, amén del quebrantamiento de Dios, a todo aquel que se revela contra su palabra, léalo después el salmo 107, dice algo poderoso en ese versículo 42, que cuando los justos, que cuando los rectos, alabado sea tu nombre, que cuando los rectos vean eso, ay, los rectos se van a alegrar, alábalos si pueden, esta hora, hay poder en la sangre de Cristo, por eso Cristo le dijo, a la iglesia verdadera, cuando tú veas todas estas señales, que le dijo, erguíos vuestras cabezas, levanta tu cabeza, lábalos si puedes, porque vuestra redención se acerca, hay poder en la sangre del cordero, óigame por eso la iglesia, los rectos, los lavados en la sangre de Cristo, amén, con todas las señales que estamos viendo, ay mi amado, no hay por qué asustarse, no hay por qué atemorizarse, no hay por qué mi alma adora a Dios, no hay por qué temer, no hay por qué estar con ataques de pánico, no hay por qué mi amado, alabado sea el Señor, estar temoroso, amén, lo que tiene que hacer la iglesia es alegrarse, nanichi, cómo es posible alegrarse, nanichi, pero cómo alegrarse, nanichi, pero cómo alegrarse, ¿sabe por qué? porque nuestra redención se acerca, porque lo prometido se acerca, porque Cristo viene a buscar, eso tiene que ser causa de gozo, o usted no se quiere ir, eso tiene que ser motivo de alegría, o usted no se quiere ir, eso tiene que ser motivo de gozo, o usted no se quiere ir, habrá alguien que pueda adorar a Dios, habrá alguien que pueda alabar la gloria del Señor, y Dios me hablaba, y Dios me ministraba a mi amado, sobre los falsos profetas en este tiempo, ay se fue el gozo en esta hora Dios mío, sobre los falsos profetas en este tiempo, óigame sobre los falsos ungidos en este tiempo, hay poder en la sangre de Cristo, ¿quiénes son esos? los que hablan aparentemente en nombre de Dios, los que parecen que son de parte de Dios, los que parecen que son enviados de parte de Dios, hay poder en la sangre de Cristo, estamos unos tiempos mi amado, hay poder en la sangre de Cristo, donde estamos rodeados de falsos profetas, donde las redes sociales están forradas de falsos profetas, donde el YouTube está forrado de falsos profetas, donde los altares están forrados, ay Señor, de falsos profetas, Mateo 24, ay alábalo si puede en esta hora, versículo 11, mira lo que dijo Jesús, señales antes del fin, señales antes del fin, Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas, entiéndalo, porque Jesús lo habló, como señales antes del fin, dijo alabados sea Dios, y muchos, no estamos hablando de pocos, no estamos hablando de minoría, no estamos hablando de que son unos cuantos, Jesús de Nazaret dijo, muchos, muchos falsos profetas, que dijo, se levantarán, ay levanta la mano, y alaba la gloria de Dios, pero cuando yo leía esta palabra, me administraba algo mi amado, que ese versículo 11 dice, se levantarán, alábalo si puede en esta hora, se levantarán, se levantarán, ay Señor, yo siento tu presencia, Dios de gloria, se levantarán, sabes la diferencia, mi amado, de un profeta de Dios, de un hombre y una mujer de Dios, aleluya, que el hombre y la mujer de Dios, que el profeta que es de Dios, ese no se levanta, ese lo levantaron, levanta la mano, y adora la gloria de Dios, la diferencia, entre un falso profeta, a un profeta de Dios, es que el profeta de Dios, no se levantó, a él lo levantaron, alaba la gloria de Dios, pero en el versículo 11, del capítulo 24, cuando Jesús describe, a los falsos profetas, sabe lo que dice, aleluya, Sanón, Salema, se levantarán, lo que quiere decir, es que ellos tienen nombres de profetas, pero Dios nunca los levantó, pero Dios nunca los llamó, San Solé, pero Dios nunca los puso, pero Dios nunca le dijo, abre la boca, y hable en mi nombre, pero Dios nunca, ay yo siento, la presencia de rey de reyes, por eso Jesús dijo, se levantarán, ay Dios mío, utilizando el verbo, como que él es el que se levanta, como él es el que se pone, él es el que se autodenomina, se autodenomina, que profeta, yo soy profeta, yo soy, ay, ay, ay santo, se fue el gozo aquí, a mí Dios me envió, ay santo, a mí Dios me dio este mensaje, ah, pero como Jesús dice, no, ellos se levantaron, yo nunca los levanté, yo nunca los puse, yo nunca los envié, yo nunca les di palabras, yo nunca les di el mensaje, ay santo, alábalo, pero el profeta que es de Dios, el hombre y la mujer, ay santo, que viene de parte de Dios, ese no se levanta, a ese lo levantaron, hay poder, a ese lo levantaron, quien lo levantó, lo levantó la mano poderosa de Dios, quien lo levantó, lo levantó el rey de reyes, quien lo levantó, lo levantó el todopoderoso, quien lo levantó, lo levantó el Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien lo levantó, lo levantó el que estableció los ministerios, quien lo levantó, alaba, el que dijo, predica mi palabra, a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza, no es lo mismo que Dios te levanta, que tú te levantes, mi amado, se fue el gozo aquí, no es lo mismo que tú te levantes, que Jesús te levantes, ay santo, ay ay ay, mire, no todo el mundo tiene esa credencial, se fue el gozo aquí, no todo el mundo tiene esa credencial, alaba, hay gente que tiene credenciales, porque lo levantaron, ah, lo repito otra vez, hay gente que tiene, que se llaman profetas, porque ellos se autodeminaron, se autodenominaron profetas, o un concilio los llamó profetas, o alguien dijo, yo te voy a dar esto, no, no, pero no es lo mismo, a que es Jesús, ay ay ay, al que escribió Mateo 24, al que habló en Mateo 24, dijo, ay santo, ellos se levantaron, pero que lindo que Jesús diga, tú no te levantaste, yo fui el que te levanté, ay ay ay, oh, yo fui el que te levanté, ay santo, por eso ese versículo 11, Jesús dice, se levantarán muchos falsos profetas, mi amado, lo que Dios levanta, no es falso, lo que Dios levanta, no es mentiroso, lo que Dios levanta, es sanosalema, lo que Dios levanta, es santo, lo que Dios levanta, es puro, lo que Dios levanta, es recto, lo que Dios levanta, mira mi amado, ay santo Dios de gloria, hoy cualquiera es profeta, hoy cualquiera habla en nombre de Dios, hoy cualquiera prende el teléfono, y empieza a regalar profecías, por todo Facebook, no mi amado, diga usted lo que quiera decir, ay señor amado, Dios de gloria, pero los profetas de Dios, mire, no son cualquiera, alaba, profeta de Dios, no es cualquiera, mensajero de Dios, no es cualquiera, profeta del altísimo, no es cualquiera, hoy en día, tenemos miles de profetas, por Facebook, regalando casas, regalando dinero, regalando novia, regalando novios, regalando yo no sé qué, hasta muebles, ay y veo, veo, y siento, siento, y creo, creo, cállese la boca, alábalo si puede, en esta hora, no mi amado, los profetas de Dios, hablaban palabras, que confrontaba al pueblo, que confrontaba el pecado, que confrontaba la mundanalidad, que hacía al pueblo, volverse a Dios, remánsalo malaya, mi armadora, rey de gloria, no mi amado, ay santo, no yo estoy viendo, no yo estoy sintiendo, ay santo, hay una por ahí, que se llama María, ay, hay por ahí una Carmen, hay por ahí, hay por ahí, un Mateo, levanta la mano, y adora la gloria de Dios, no mi amado, no mi amado, no mi amado, dice la Biblia, se levantaron, se levantaron, ¿por qué se levantaron? Porque vieron, ay santo, yo siento Dios mío, la presencia de papá, se levantaron, ¿por qué? ¿por qué se levantaron? porque vieron, que hablando profecías, que le gustaba el pueblo, el pueblo lo seguía, aleluya, ¿por qué? porque se dieron cuenta, que hablando, y profetizando, lo que el pueblo le gustaba escuchar, tenían mucho like, tenían muchos corazoncitos, tenían muchos seguidores, tenían muchos, ay, se fue el gozo aquí, tenían muchos suscriptores al YouTube, alábalo si puede, mira mi amado, lo voy a decir, aunque a usted no le guste, y a dos o tres tampoco, pero que clase de profeta, Sanón, Salema, son los que tenemos, en este tiempo mi amado, profeta mi amado, que se pasan rogando, que los sigan, que se pasan rogando, que suscríbete, suscríbete a mi canal, ay, se fue el gozo, yo lo sé mi amado, pero mi compromiso es con Dios, necesito mil suscriptores, en mi canal de YouTube, esos son los profetas, que tenemos en este tiempo, que le tienen que estar rogando al pueblo, que los sigan, que le tienen que rogar al pueblo, suscríbete a mi canal, no suscríbete nada mi amado, usted abra el canal de YouTube, y el que se quiera suscribir, que se cruce, que se suscriba, y el que no se quiera suscribir, que no se suscriba, alaba, porque usted viene, a hablar lo que Dios le da, usted viene, a predicar, palabras de Jehová, ah, pero a donde han caído, los profetas, en estos tiempos, a donde han caído, los profetas, ay, santo del 2020, rogándole al pueblo, ay, mi amado, suscríbete a mi canal, necesito mil, necesito dos mil, ay, señor de gloria, ay, señor de gloria, yo sé que se está yendo el gozo, mi amado, por eso dice la Biblia, se levantaron, se levantaron, se levantaron, se levantarán, ah, Dios mío, Jesús dando a entender, ellos fueron los que se levantaron, yo no los levanté, alaba, mi amado, porque el que Dios levanta, el profeta, y cuando hablo de profeta, hablo de mensajero, de parte de Dios, viene a cumplir con el Padre, viene a cumplir con el Padre, viene a cumplir con el Padre, lo que Dios diga, eso se hace, lo que Dios diga, eso se hará, lo que Dios diga, eso hablamos, lo que Dios diga, eso se predica, lo que Dios diga, mi amado, eso se habla, lo que Dios diga, eso se predica, es que mi amado, por eso, por cosas como esta, es que a veces, apedrean a uno, pero mi amado, los mensajes más fuertes, los predicó Juan el Bautista, afuera, los repito, o los repito, los mensajes más fuertes, los predicó Juan el Bautista, al aire libre, afuera, en el desierto, mi amado, y hoy en día, no dejan, a los profetas, hablar, palabra de Jehová, no porque tú estás afuera, no porque el culto, estamos al aire libre, ahí se fue el gozo aquí, o se fue, se fue la alabanza, mi amado, esa es la diferencia, entre alguien, que se pone, a que Dios lo levante, por eso Jesús dice, ellos se levantaron, porque el que se levanta, por su cuenta, mi amado, tiene, que tiene compromiso, y atadura con el hombre, y atadura con que gloria a Dios, con lo que digan, con lo que piensen, ay santo, pero el que Dios pone, el que Dios levanta, dice no, ay santo, alábalo si puede, yo vine, a agradar a Dios, yo vine, a hablar el nombre de mi padre, yo vine, a hablar lo que Jesús diga, yo vine, a cumplir con Dios, fuera o adentro, con techo, sin techo, al aire libre, o dentro de la iglesia, en emisora, o en televisión, ay santo, en Facebook, o en YouTube, alábalo si puede, por eso no, mi amado, no todo el mundo, puede decir, Jesús me levantó, a ser profeta, a ser mensajero, ver en este tiempo, porque la mayoría, por eso Jesús dice, muchos, la mayoría, mi amado, es el compromiso de ellos, sabe con quién es, con los que lo siguen, el compromiso de ellos, con quién es, ay santo, con Facebook, con YouTube, el compromiso de ellos, con quién es, mi amado, ay santo, con hombres que están por encima de ellos, ay santa, alábalo si puede, que le ponen bozal, para que no hable lo que Dios le dice, no mi amado, levanta la mano, y alaba la gloria del Señor, Jesús dijo, muchos profetas, falsos, alaba la gloria de Dios, se levantarán, versículo 11, capítulo 24, alabados sea el Señor, y engañarán, a muchos, esto a mí me lanza, una advertencia, esto a mí me lanza, mi amado, una advertencia, delante del Señor, porque, porque señales, antes del fin, Jesús dijo, se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos, entonces, mi preocupación, tiene que ser, yo no quiero ser engañado, en este tiempo, yo no quiero ser, de los que van a ser engañados, yo no quiero ser, de los que serán engañados, oiga mi amado, esto es terrible, yo no voy a ser, esa tiene que ser, nuestra actitud, y nuestra búsqueda, con Dios, para que, para que no nos engañen, para que, para que no nos engañen, ¿quiénes? el diablo, no, los falsos profetas, ay Dios mío, se fue el gozo aquí, se fue la alabanza aquí, Dios de gloria, esa es la advertencia, que Dios lanza, engañarán a muchos, pero no dice quién, ahí nos dice, engañarán a Pepe, engañarán a María, engañarán a Michelle, engañarán a Carlos, engañarán a David, engañarán, aleluya, a Juana, engañarán a Pedro, engañarán Dios mío, a Erika, engañarán, ay santo, alaba a Wilma, no dice, engañarán a muchos, ¿quiénes son esos muchos? mi amado, no lo dice la Biblia, pero tiene que haber en nosotros, una preocupación, ay santo, una búsqueda genuina, ¿para qué? para que nosotros, no seamos de los engañados, para que nosotros, no seamos de los que van a ser engañados, en este tiempo, por eso, ¿qué dice la Biblia? Mateo capítulo 7, alábalos si pueden esta hora, Mateo capítulo 7, versículo 15, versículo 16, ¿qué dice la Biblia? guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ay, ay, ¿qué dice? por su fruto, por su fruto, los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas, de los espinos, o higos de los abrojos, alaba, óigame, se levantarán muchos falsos profetas, se levantarán muchos engañando, a una grande multitud, pero ¿qué me dice Jesús? ¿qué me dice la palabra? guardaos de los falsos profetas, alaba, ay, Dios mío, ay, nosotros pudiéramos decir, Señor, guárdame de los falsos profetas, Señor, líbrame de los falsos profetas, Señor, guárdame, Espíritu Santo, de los falsos profetas, pero la Biblia te dice, no, guárdate tú, ay, Santo, ¿cómo es? si guardao, te toca a ti guardarte, ay, mi alma, alaba la gloria de Dios, pero ¿por qué la Biblia dice guardaos, guardaos de los falsos profetas? porque a nosotros Dios nos dio las herramientas, nos dio la armadura, ay, Santo, alaba, nos dio la antorcha, que es la palabra, la que alumbra nuestros pasos, la que alumbra nuestro camino, la que dice lo que a Dios le agrada y lo que no, la que dice cuál es la voluntad del Padre y lo que no, ay, Santo, levanta la mano y adora la gloria de Papa Dios, por eso dice la Biblia, Mateo 7, guárdate tú, ay, Nanichi, ¿cómo yo me guardo de los falsos profetas? ay, Santo, levanta la mano y adora la gloria de Dios, hay gente que se quiere guardar de los falsos profetas, pero los oyen, pero los escuchan, pero le gustan las prédicas de ellos, pero le gusta como hablan, ay, Dios mío, se fue el gozo aquí, alaba, tú no te puedes guardar de algo si tú te expones a eso, se fue el gozo aquí, hay gente, mi amado, tú no te puedes guardar de algo, si tú te expones a eso, y hay gente, ay, Señor, se fue el gozo aquí, hay gente que dice, no, a mí me gusta la sana doctrina, a mí me gusta la palabra como está escrita, pero le gusta escuchar a falso, ay, Señor, Dios mío, se fue el gozo aquí, alaba, a no, a mí me gusta la palabra de Dios como está escrita, alaba, pero le gusta oír a los profetas falsos, alaba, les gusta oír a hombres y a mujeres, alaba, que cumplen todas las características, alaba, para describirlos, o para adjudicarlos como falsos profetas, o apóstatas de la fe, ay, santo, alaba la gloria de Dios, como tú te guardas de los falsos profetas, pues no los oigas, no los escuches, no los veas, alaba, ay, Señor, Señor mío, Dios de gloria, ay, santo, tú te quieres guardar de los falsos profetas, no puedes, no puedes estar viéndolos, no puedes escucharlos, no puedes verlos, ay, santo, no puedes seguirlos, mi amado, porque, alaba, porque tú vas a caer en lo mismo, porque, porque van a destruir tu fundamento, porque, porque hablan bonito, porque, porque hablan lindo, ay, Dios mío, se fue el gozo aquí, alguien que levante la mano y adore a Dios, por favor, aleluya, si yo me quiero guardar de algo, yo no puedo exponerme a eso, alaba, ay, Dios, ese, ese, mi amado, eso es como el que juega con fuego, ah, ah, no, yo soy fuerte, ah, no, yo, yo, yo tengo, yo, yo, yo sé donde yo estoy parado, y juegan con el diablo, la Biblia dice, tomará el hombre, ah, brasas de fuego, sin que se queme su vestido, mi amado, respóndaselo usted, no, mi amado, aleluya, ahí se fue la alabanza, por eso Dios me manda, no, guárdate tú, guárdate tú, porque ya yo te revele mi palabra, guárdate tú, porque ya tú conociste la verdad, guárdate tú, porque ya tú sabes lo que es bueno, y lo que es malo, pero hay gente, mi amado, que se quieren guardar de los falsos profetas, pero a esos son los que siguen, pero a esos son los que respaldan, pero esos son sus predicadores favoritos, pero esos son, ay, se fue el gozo aquí, yo lo sé, alaba, pero esos son sus profetas favoritos, alaba, alabado sea Dios, pero esos son las prédicas que oyen, pero esos son las prédicas, alabado sea el nombre del Señor, que ellos miran, pero esos son las prédicas de lo que ellos se alimentan, pero están en iglesias, alaba, que ya el Espíritu de Dios te dijo, a santo, alabado sea Dios, que de ese altar lo que dan, es pasto, alaba, alimento contaminado, ay santo, alaba, los pan con levadura, que no sirve, que no alimenta, alabado sea Dios, y tú sigues ahí, ay santo, se fue el gozo aquí, se fue la alabanza, porque si ya Dios te reveló, ay santo, que eso no es un altar, donde hay un pastor, que da palabras, sin levadura, ay santo, como tú te vas a guardar, pues tú tienes que sacudirte, el polvo, el polvo de los pies, e irte a un redil, donde haya un ungido de Dios, donde haya un hombre, alabado sea el nombre del Señor, que Dios haya preparado, para este tiempo, para alimentar a la grey, con palabras sin levadura, levanta la mano, y adora la gloria de papá, por eso dice la Biblia, guárdate, guardado de los falsos profetas, ay Dios mío, se está yendo el gozo aquí, se está yendo la alabanza aquí, pero levante la mano, y adore a Dios, me toca a mí guardarme, le toca a usted guardarse, Dios pudiera guardarme, pero mi amado, a veces queremos que Dios lo haga todo, cuando Él ya nos dio las herramientas, cuando Él ya me dio, alaba la gloria de papá Dios, ¿sabe qué? cuando Él ya me dio, ¿qué? la armadura, cuando Él ya me dijo, lo que era bueno, y lo que era malo, ay Señor guárdame, pero de camino para el infierno, Señor guárdame, pero caminando por el precipicio, mi amado, si tú sabes que el diablo, está en una puerta, ¿para qué tú la vas a tocar? o sea, si alguien te dice, mira, allí está el diablo, en aquella casa, hay gente que se quieren hacer, los más bravos, los más valios, no, yo voy a tocar esa puerta, ¿y sabe qué? han tocado la puerta, el diablo, le ha dado la puerta, y se lo ha llevado para adentro, Dios pudiera guardarme, mi amado, pero si Él ya te dijo, si Él ya te reveló, si Él ya te mostró, ay santo, alábalo si puede en esta hora, por eso Mateo 7 dice, no, guardaos, tú, es el que te tiene que guardar, tú, ¿cómo yo me guardo? Mis oídos, lo que yo oigo, lo que yo escucho, mi amado, porque cuando tú escuchas a los falsos profetas, mire, si usted se queda ahí pegadito, ay santo, alaba la gloria de Dios, te hablan tan sutil, te hablan tan lindo, te hablan tan precioso, hablan de una manera, mi amado, que hay santos, alabados, que duermen a cualquiera, por eso hay gente confundida, por eso hay gente que un día cree una cosa y mañana cree otra, por eso hay gente que un día, mi amado está en el fuego y otro día no se sabe ni dónde está, alaba, se pasan leyendo libros raros, se pasan leyendo libros de cualquiera, alaba la gloria de Dios, se pasan escuchando música de cualquiera, adorador, ay se fue la alabanza aquí, se pasan escuchando mensajes de cualquiera, no mi amado, alabado sea el nombre del Señor, por más bonito que parezca, por más lindo que se oiga, alaba si no está por la palabra, si no está conforme a la escritura, mi amado, no se puede oír, no se puede ver, no se puede permitir en nuestro corazón, levanta la mano y adora la gloria de Dios, por eso Lucas capítulo 6, versículo 26, cuando habla Jesús, de los falsos profetas, mira lo que dice, hay de vosotros, cuando todos los hombres, Dios de gloria, hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres, con los falsos profetas, le voy a decir esto, aunque a usted no le guste, mi amado, le voy a decir esto, aunque a usted no le guste, ay Señor, Jesús comienza a hablar, de características, de los falsos profetas, porque hay gente que me dirá, Nanichi, como yo puedo identificar, es o no es, alguien que es de Dios, o alguien que no es de Dios, como yo puedo identificar, un falso, de un verdadero, si parece, mira que Jesús dijo, viene vestido, de que de oveja, viene vestido de oveja, pero por dentro, son que el lobo rapace, entonces yo no, yo no puedo dejarme, amén, en este tiempo distinguir, amén, o dirigir solamente, por lo que yo veo, sino que yo voy a necesitar, que la dirección, del Espíritu Santo, amén, ahí es que entran los dones, ahí es que entran, amén, gloria al Señor, al Espíritu de Dios, que revela, y muestra, lo que tú y yo, no podemos ver, levanta la mano, y adora a papá, pero Jesús en la Biblia, me describe, a los falsos profetas, y que dice, de los falsos profetas, en ese Lucas, capítulo 6, versículo 26, hay de vosotros, que dice, cuando todos los hombres, hablen bien de vosotros, porque así hacían, sus padres, con los falsos profetas, esto lo dijo Jesús, mi amado, los falsos profetas, los que vienen, amén, hablando aparentemente, de parte de Dios, o enviado, de parte de Dios, escúchalo, porque está ahí, gloria al Señor, son gente, gloria a Dios, que arrastran masas, son gente, alabados el nombre del Señor, que tienen la capacidad, alabados el Señor, de arrastrar a multitudes, no a dos, no a tres, no a cinco, no a siete, de arrastrar a multitudes, alabados el Señor, y le voy a decir esto, mi amado, el verdadero profeta de Dios, sufre por causa de la palabra, sufre, es afrentado, es criticado, es burlado, por predicar la palabra, alabados a Dios, el falso profeta, dijo Jesús, todas las personas, hablan bien de él, todas las personas, le agrada, todas las personas, ese es el favorito, todas las personas, alabados el Señor, en otras palabras, no sufre por causa, de esta palabra, no sufre por causa, de la sana doctrina, no sufre por causa, de que, no mi amado, no llame sufrimiento, no llame sufrimiento, cualquier cosa, sufrir por la palabra, amén, sufrir por la sana doctrina, es que a ti te rechacen, es que a ti, tú seas burlado, es que tú seas que, vituperado, no por tontería, no, por predicar la palabra, no es que a ti te levanten calumnia, ni te levanten este, bochinche, alaba por haberse cosas, hasta que se las buscan los hombres, y las mujeres, no, sufrir por causa, de la sana doctrina, que tú seas perseguido, por la palabra, que sale de tu boca, que tú seas perseguido, por predicar, que Cristo viene, que tú seas perseguido, por predicar, que sin santidad, nadie verá al Señor, que tú seas criticado, amén, y aborrecido, alabados, porque hablas, lo que Dios te da, porque hablas, lo que Dios te da, ay Señor, levanta la mano, y adora la gloria, de papá Dios, que tú seas, mi hermano, eso es sufrir, por la sana doctrina, eso es sufrir, por la palabra, lo que vemos en la Biblia, amén, hombres que fueron aserrados, hombres que fueron quemados, hombres que fueron apedreados, por qué, por hablar la palabra, mi amado, hay gente que le llama persecución, a cualquier tontería, hay gente que le llama persecución, amén, a cosas que a veces, hasta se buscaron, a veces cosas, mira mi amado, que es la verdad, que estás mal y punto, se acabó, alaba, y todos le llaman, y todos le llaman persecución, y todos le llaman, estoy sufriendo, por causa de la palabra, no mi amado, sufrir por causa de la palabra, es que tú prediques la palabra, y esa palabra, amén, no sea aceptada, y sea rechazada, no porque tú la predicas, porque está en la Biblia, porque a la gente, le da comienzón de oír, amén, aleluya, como Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo hago tu frente, dura, como un pedernal, para qué, para que le hable a los hijos de Israel, para que le hable a la casa de Israel, pero tú les hablarás, y ellos no oirán, pero aunque ellos no oigan, y no oigan, háblales, porque sabrán que hubo profeta, en Israel, alabado sea Dios, a mi amado, a mi amado, si, levanta la mano, y adora la gloria, a ver que vive, a los falsos profetas, mi amado, lo voy a decir, aunque usted se borre, aunque usted, aunque usted se bloquee ahí, aunque usted, se quiera decir, que se va a desconectar de ahí, que, 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 lo que sea, se lo voy a decir, los falsos profetas, están detrás, de que los sigan, están detrás, de que los hombres, hablen bien, siempre de ellos, yo no estoy hablando, de guardar testimonio, es que tú no puedes ser profeta, de Dios, mi amado, si tú, porque la gente, hable bien de ti, tú cambias la palabra, se fue el gozo aquí, si para que la gente, siempre te siga, tú siempre le estás dando, al pueblo, el mensaje que ellos quieren, cuál es el mensaje, que el pueblo quiere oír, todo está bien, todo está bien, Dios está contento contigo, viene bendición, viene gloria, mi amado, oh, mi alma, alaba la gloria, del que vive, por eso, mi amado, la mayoría, de los falsos profetas, el gobierno, está de acuerdo con ellos, usted no se ha dado cuenta, mi amado, si los reyes, ay santo, los reyes de la Biblia, alaba, los reyes de Israel, hay poder, no soportaban, a los profetas de Dios, no, ay santo, alaba la gloria de Dios, acaso, acaso, Acab no fue el que le dijo a Elías, eres tú el que turba a Israel, eres tú el que tiene este cielo cerrado, mira mi amado, donde Acab, que viera a Elías, lo quería matar, por eso, alabados a Dios, cuando Elías, le dijo al criado, de Acab, dile a tu rey, que yo estoy aquí, alabados a Dios, que le dijo el criado, tú me estás haciendo una broma a mí, porque yo le voy a decir a Acab, que tú estás aquí, y cuando él venga, tú te vas a ir y me va a matar, porque Acab no soportaba a Elías, Acab mira a mi amado, le mencionaban a Elías, y era como mencionarle al diablo, ¿sabe por qué? porque Acab no hablaba lo que él quería escuchar, Acab confrontaba el pecado, de la casa de Israel, empezando por la casa del rey, no mi amado, ay señor, se fue el gozo, yo lo sé, pero adóralo si puede, alabado sea Dios, los gobernantes, no soportaban mi amado, no soportaban a los profetas, no soportaban a Jeremías, porque, ay santo, no soportaban a Micaías, porque, porque hablaban lo que Dios decía, y que era lo que Dios decía, arrepiéntete, 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 cambia, cambia mi amado, ay santo, pero allí están los gobiernos, invitan siempre a los, a ciertos predicadores, a ciertos pastores, porque, mira mi amado, porque van a levantarle la mano al impío, porque le van a decir, a los enemigos de Dios, Dios está contento contigo, Dios está contento con el Capitolio, Dios está contento con la fortaleza, Dios está contento con Puerto Rico, alábalo, porque no todo profeta, mi amado, porque no todo mensajero, tiene mi amado el aceite de Dios encima, para pararse frente de un gobernante, a un gobierno, llámese quien se llame, sea Donald Trump, sea Rosselló, ay se fue el gozo en esta hora, sea la gobernadora, alábalo si puede, sea quien sea, alábalos a Dios, y decirle, así dice el Dios del cielo, que te arrepienta, que se vuelva esta nación, de su mal camino, pero allí, allí los falsos, y allí los predicadores, y allí los profetas, alaba, hacen culto, alabado sea Dios, para decirle que, a los gobernantes, que Dios está contento con ellos, ahí se fue el gozo, que Dios está contento con la nación, mira mi amado, que contento va a estar Dios con una nación, que aprueba el aborto, que aprueba el matrimonio entre homosexuales, y entre lesbianas, que aprueba la adopción de hijos, entre matrimonios gays, de lesbianas, ahí se fue el gozo aquí Dios mío, como Dios va a estar contento, con una nación que ha sacado la Biblia, como Dios va a tener contenta, ahí se fue el gozo aquí Dios de gloria, con una nación, alaba la gloria de Dios, que cada día que pasa, le da la espalda a Dios, no mi amado, santo, por eso dijo el Señor, en Lucas capítulo 6, versículo 26, guárdate, hay de ti, hay de ti, cuando todos los hombres, digan cosas lindas tuyas, hay de ti, cuando tú tengas todo el mundo detrás de ti, hay de vosotros, cuando toda la gente, ay santa, alaba sea locura contigo, porque, ¿qué dijo Jesús? ¿qué dijo Jesús? porque así hacían, vuestros padres, con los que, con los falsos profetas, no mi amado, así hacían, vuestros padres, con los falsos profetas, por eso, mi amado, una característica, una de muchas, de los falsos profetas, son gente, que arrastra multitudes, son gente, amén mi amado, que hasta el pecador, está contento con ello, usted, mi amado, es que estos son mensajes, que le causan problemas a uno, y pedradas, pero, lo que el espíritu diga, eso se hará, hay gente, mi amado, que no quiere buscarse persecución, por esta palabra, una cosa, es tener amor de Dios, una cosa, es misericordia de Dios, para salvación, al pecador, y otra cosa, mi amado, es que usted quiera, estar bien con todo el mundo, no, yo soy servo de Dios, a mí Dios me llamó, a estar bien con, a ti Dios no te llamó, a hacer este, farándula, a hacer este, farandulero, no mi amado, el farandulero, el de la farándula, el artista, los de Hollywood, usted no se da cuenta, ellos, ellos, ellos quieren estar bien, con todo el mundo, con aquel canal, con el otro canal, para que, para que no digan nada de ellos, pero en el evangelio, no es así, mi amado, aquí, aquí no vinimos a eso, usted me entiende, aquí no vinimos a eso, por eso, a mí me sorprende, cuando yo veo predicadores, cuando yo veo, hombres y mujeres de Dios, que cuando Dios, le da una palabra, lo primero, es que esto me va a buscar problemas, es que, es que, es que no me van a volver a invitar, es que los del gobierno, no van a querer, pero que no te inviten, mi amado, es que mira lo que dice, hay de vosotros, cuando todo el mundo, diga cosas lindas de ustedes, porque es que así hacían, con los falsos profetas, entonces cuando vamos a la Biblia, como eran los profetas de Dios, eran sufridos, eran, eran mi amado, maltratados, eran burlados, eran apedreados, eran aserrados, eran crucificados, eran azotados, mi amado, y hoy en día, los profetas de hoy, no quieren que nadie, se les borre del Facebook, mira que terrible, mira que barbaridad, que lo que los profetas de hoy, están pendientes, que no, 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 tengo que predicar, como ellos quieren, porque si no se me va un suscriptor, que se vaya, no, tengo que tener cuidado, como predico, porque si no se me borra, un amigo de Facebook, ya no voy a tener 5 mil, ahora voy a tener 4 mil, 999, que se borren, Dios mío, se fue el gozo aquí, Dios de gloria, pero que terrible, mi amado, se fue la alabanza, Dios de gloria, porque mi amado, porque la realidad, que están pendientes, a lo que dice, ese versículo 26, que la gente diga, cosas bonitas de mí, que la gente diga, cosas lindas de mí, que la gente me dé mucho like, mi amado, enfatizo en los likes, en los seguidores, porque eso lo di ahora, eso lo di ahora, eso no lo podía predicar Pedro, porque Pedro no tenía Facebook antes, ¿sabe? Alábalo si puede, pero en estos tiempos, ah, se puede predicar de eso, porque eso lo di ahora, que me dé mucho like, y cuántos likes tengo, y cuántos comentarios me dieron, y cuántos seguidores tengo, y me faltan 300, para llegar a 5 mil, usted no ha visto, mi amado, que cuando, ay Dios mío, señor, 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 ah, que cuando la página llega, a 3 mil seguidores, ah, ellos mandan a hacer un banner, con el número 3 mil, y mucho, y fuego artificial, y aplauso, y agradeciendo, porque estamos bien contentos, porque nuestra página, llegó a 3 mil, ah, estamos bien contentos, porque la página, llegó a 20 mil views, ay señor, mi alma, te adora a Dios, para siempre, ¿sabe por qué mi amado? porque ese es el interés, de muchos profetas, de este tiempo, porque ese es el interés, de muchos profetas, de este tiempo, mi amado, ah, pero cuando la palabra, que Dios te da en el secreto, ay santo, levanta la mano, y adora a papá Dios, al primero, que confronta, es al abuelo tuyo, ay santo, al primero, que confronta, es al que te dio, el número 3 mil, del ay, ay santo, alaba, ah, cuando la palabra, que Dios te dio, en el secreto, vaya a confrontar, al que ofrenda, al ministerio tuyo, alaba, ay santo, alábalo, si puede, cuando la palabra, que Dios te da en el secreto, confronta, mira, a la hermana tuya, a tu mamá, ay santo, a tu papá, levanta la mano, y adora la gloria de Dios, hay poder, en la sangre de Cristo, mi amado, por eso, si tú quieres ser, profeta de Dios, si, si tú quieres ser, mensajero de Dios, en este tiempo, olvídate de los views, olvídate de los likes, olvídate, ay, necesito mis suscriptores, en YouTube, tú ponte a orar, y si Dios quiere que se suscriban, mil se suscriban, y si no, también, levanta la mano, y adora, al que vive para siempre, aleluya, olvídate, mi amado, es que los predicadores, de este tiempo, se tienen que sacar, eso del corazón, para qué, para que podamos, predicar con libertad, para qué, para que podamos predicar, bajo la unción del Espíritu, para qué, mi amado, para que usted, no tenga compromiso, de nada, ni con nadie, sino lo que el Espíritu diga, eso se hará, alabado sea Dios, oh, ay Dios mío, se fue el gozo aquí, verdad que sí, pero levante la mano, y adore a Dios, ay, alabado sea el Señor, alabado sea Jesús, para siempre, eso es lo lindo, mi amado, de estar libre en el Espíritu, que cuando tú estás libre, en el Espíritu, mi amado, tú hablas, lo que Dios te da, tú predicas, lo que Dios te da, tú enseñas, lo que Dios te da, tú pastorea, como Dios dice, que tú pastorees, mi amado, cuando tu compromiso, es con Dios, ah, pero cuando hay pastores, que se ligan a ovejas, ay, santo, se fue el gozo aquí, alábalo, después se ven comprometidos, a qué, alabado sea Dios, a cambiar la palabra, por esa oveja, no mi amado, ay, que usted esté libre, en el Espíritu, que su único compromiso, sea con el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, alaba, no mi amado, esto yo se lo digo, y se lo aconsejo, a los predicadores, y a los que hablan, de parte de Dios, mi amado, aleluya, hay gente que te va a decir, me voy a borrar, te voy a quitar el like, te voy a dejar de compartir los videos, voy a dejar de hacer esto, mi amado, que haga lo que quiera, el compromiso de usted, ¿sabes con quién es? Con el que dijo, Mateo 24, versículo 11, ¿sabe quién es? Jesús, el que dijo, los falsos profetas se levantaron, pero a ti te levantó Jesús, a ti no te levantó el hombre, a ti te levantó Jesús, el compromiso tuyo, es con Jesús de Nazaret, levanta la mano, y adora a lo que él está vivo, y todavía sostiene tu vida, a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza, Mateo 24, versículo 24, levante la mano, y adore a Dios, dice otra característica, de los falsos profetas, alabado sea Jesús, y todo esto lo habló Jesucristo, que dijo, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, ay santo, alabado sea Dios, y que dice, y harán, grandes señales, y prodigios, ay Dios mío, de tal manera, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, alabado sea Dios, para siempre, Mateo 24, versículo 24, Jesús da otra característica, de los falsos profetas, que dice, mi amado, ellos no solamente hablan lindo, ellos no solamente hablan precioso, ellos no solamente tienen, capacidad de arrastrar multitudes, y de arrastrar amén, gloria al señor seguidores, sino que dice Jesús, esto no lo dice Pepe, lo dice Jesús, ay santo, que harán, que harán, que harán, ay Dios mío, que harán, grandes señales, que harán, grandes señales, y prodigios, harán, grandes señales, y prodigios, de tal manera, que engañarán, si fuese posible, a los escogidos, ay santo, por eso usted no puede, dejarse llevar, no que si hace milagros, no que si hace sanidades, no que si mueve la mano, y la gente se cae para atrás, no que si hace esto, y la gente tiembla, no que si levanta la mano, y la gente vomita, ay santo, alábalo si puede, ¿sabe por qué mi amado? Porque Jesús dijo, en mi nombre, tú hiciste eso, fue en mi nombre, que tú hiciste eso, fue en mi nombre, que tú viste milagro, fue en mi nombre, que tú profetizaste, fue en mi nombre, que tú sanaste enfermo, fue en mi nombre, que echaste fuera, a los demonios, y sabe que, el nombre de Jesús, tiene poder, aunque lo mencione, el diablo, el nombre de Jesús, tiene poder, aunque lo mencione, un apóstol, alaba, porque muchas veces, lo que Dios está honrando, no es al profeta, muchas veces, lo que Dios está honrando, no es al vaso, muchas veces, Dios lo que está respondiendo, es a la oración, alaba, la petición, de un milagro, de una vida, ay santo, sincera, de un corazón, comprito, y humillado, de una vida, que se allegra, a esa campaña, y en el corazón, pide un milagro, pide a Dios, y le dice, salva, me alaba, alabado sea Dios, y Dios responde, a esa oración, pero no quiere decir, que Dios está honrando, al vaso, que Dios está respaldando, ay santo, al llamado profeta, levanta la mano, y adora la gloria, del Señor, en esta hora, ay Dios mío, habrá alguien, que pueda alabar a Dios, Señor de gloria, el falso profeta, está pendiente, amén, a que lo sigan, a que todo el mundo, diga cosas lindas, a no sufrir, por la causa, por la sana doctrina, por eso hay predicadores, y por eso hay evangelistas, y por eso hay pastores, y por eso hay profetas, mi amado, que no tocan temas, no porque ellos, no lo sepan, no porque ellos, Dios no le haya hablado eso, no porque, ay santo, alaba, no porque ellos, sean ignorantes, ignorantes a esa predica, ¿sabe por qué no lo hablan?, porque no quieren persecución, porque no quieren compromiso, porque no quieren sufrir, por la sana doctrina, porque no quiere, que se les cierren puertas, porque no quiere, que nadie los aborrezca, ay santo, levanta la mano, y adora la gloria de Dios, hay predicadores, que en el secreto, Dios le ha dicho, habla de este tema, y sabe que, en el altar, ay señor, en el altar, han cambiado el mensaje, en el altar, han cambiado la palabra, a lo último, al último minuto, ¿sabe qué?, han buscado el mensajito, que tienen recalentado, que tienen ya de microondas, que lo tienen ya reciclado, que lo han predicado, ya en 20 mil iglesias, y se fue el gozo aquí, levanta la mano, y adora la gloria de papá, que lo tienen siempre, por ahí en el bolsillo, por si acaso, para que lo saque de aprietos, alaba, y a última hora, si atreven a mentir, en el altar de Dios, y a decir, Dios me cambió el mensaje, ay santo, estaba orando, en el altar, y el espíritu de Dios, me cambió el mensaje, ay señor, y el espíritu de Dios, me cambió la palabra, mentiroso, alábalo si puede, mentira, alaba, Dios no te cambió nada, hay poder, lo que Dios te dio, en el secreto, eso era, eso era lo que tenías, que predicar, eso era lo que tenías, que hablar, eso era lo que había, que decir, alaba, pero viste a los líderes, pero viste allá, el presidente, pero viste el otro, pero viste a fulano, pero viste a aquel, en la primera banca, y te temblaron, las piernas, alaba, adiós, sea la gloria, adiós, sea la alabanza, te dijeron, este mensaje, va a ser transmitido, por la televisión, por la radio, alábalo, y te viste comprometido, pero que lindo, mi amado, pero que lindo, mi amada, que todavía hay hombres, y mujeres, alaba, que no importando, el escenario, en que Dios los ponga, alaba, han dicho, vive Jehová, sales, esta loma, vive mi alma, que lo que Jehová, hablar es eso, yo hablaré también, levanta la mano, y adora a Dios, esos son hombres y mujeres, que Dios honra, hay santo, alaba, que Dios tiene grande estima, que Dios los mire y dice, ese es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, tal vez la gente los aborrece, tal vez la gente no los quiere, tal vez la gente habla suciedades de ellos, sale esta lema, pero Dios los mira, y Dios dice, ese es mi hijo amado, el que está en la tierra, no para ser seguidores, no para ser fans, no para ser multitudes, ay santo, alábalo si puede, ese es el hombre y la mujer, que está en la tierra, dándome gloria, que está en la tierra, cumpliendo conmigo, que está en la tierra, haciendo mi voluntad, ay santo, levanta la mano, y adora a Dios, ay Dios mío, usted está entendiendo mi amado, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, ay que lindo es Dios, ay que lindo es Dios para siempre, santo, y las señales mi amado, y las señales son importantes, porque esto no es un evangelio muerto, ni raquítico, ni seco, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, y nombró las señales, ay santo, alaba la gloria de Dios, pero son señales que respaldan la palabra del cielo, alábalo si puede, ah, los falsos profetas, se recuestan solamente de las señales, se recuestan solamente de que, de los prodigios, se recuestan solamente de que, de lo que ellos hacen, porque no quieren perder seguidores, porque no quieren perder que fans, porque no quieren perder que adeptos, alábalo, ay Dios mío, habrá alguien aquí que pueda alabar la gloria de Dios, pero si un falso profeta siempre va a estar, yo hice, yo hice, yo hice, yo hice, yo aquello, yo aquello, yo lo otro, yo por aquí, yo por allá, ay santo, alaba la gloria de Dios, pero mi amado, un verdadero profeta de Dios, entiende, que todo lo que hace, que todo lo que ve, que todo lo que ocurre, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, que si un paralítico, se levantó de la silla, no es porque tú lo levantaste, lo levantó el poder de Dios, que si un cáncer, lo vomitó alguien, alábalo si puede, en esta hora, no es porque tú seas algo, alaba la gloria de papá, es porque el poder de Dios, hizo que ese cáncer, fuera expulsado, ay santo, levanta la mano, y adora a Dios, que si tú viste en una campaña, a un muerto resucitar, no es porque tú eres lindo, tú seas bonita, alaba, es porque el poder de Dios, le plaseó, le plaseó, le plaseó a Dios, levantar a ese muerto, alábalo si puede, y resucitarlo, para testimonio, y para gloria de Dios, alaba, porque los milagros, tienen que enaltecer, no al predicador, tienen que enaltecer, al Dios del predicador, los milagros, no pueden engrandecer, al predicador, tienen que engrandecer, al Dios, que el predicador predica, alaba la gloria, del que vive, y lo voy a decir así, mi amado, aunque a muchos no le guste, alaba cuando el predicador, cuando los profetas, alaba, comienzan a llevarse una gloria, que no le corresponde, y comienzan que a enaltecerse, y yo hice, y yo aquello, y mira aquí, y mira allá, y mira lo otro, y mira lo que yo hice, y mira cuántos me gané, y mira a todos los que sané, y mira a todos los que liberté, y mira a todos los que lo otro, alábalo si puede en esta hora, ay santo, sabe lo que dice la Biblia, antes de la caída, viene el altive de espíritu, antes de la caída, viene el altive de espíritu, yo siento, la presencia, del rey, de reyes, señor de señores, yo he ido a muchos países, mi amado, para la gloria de Dios, lo digo, he ido a México, y sabe que, cuando fui a México, una pastora me dijo, Nanichi, yo estoy coordinando, yo estoy organizando, esta campaña, para que tú prediques, pero me dijo, la manera en que Dios me usa, me dijo esa señora, alabados a Dios, porque Dios, la ha bendecido en la finanza, y sabe que me dijo Nanichi, la manera en que Dios me usa, yo no predico, pero yo le preparo, las campañas, a los que predican, yo pongo, aleluya, yo pongo mi dinero, para traer predicadores, o predicadores de aquí de México, y que ellos den lo que Dios le ha dado, ay santo, y esta señora me dijo, sabe que Nanichi, yo le predica, yo le preparé, una campaña, fulano de estar, y me dijo, el nombre de ese predicador, bien conocido, bien famoso, entre la gente, la gente viajaba en buses, allá en México, para verlo, alabado sea el nombre del Señor, para siempre, y sabe que me dice Nanichi, Dios usaba ese varón, que en las campañas, los brazos cortos, se alargaban, ella me dice, Nanichi, esto lo vi yo, no fue que nadie me contó, los brazos, mi amado, la gente llegaba con los brazos cortos, y los brazos se alargaban, no hay que, que tú casi no puedes ver, que se alargó, se alargó, y que no, ella me dice, Nanichi, con brazos cortos, cortos, literalmente, con tuquito, y los brazos se alargaban, aleluya, paralíticos, se levantaban, los cánceres, la gente lo vomitaba, aquí en las campañas, me decía esa señora, y yo decía, guau hermana, que glorioso, gloria a Dios, mira mi amado, y yo me sentía tan pequeñita, cuando ella me dijo eso, aleluya, porque yo he visto milagros, de parte de Dios, pero ella me estaba contando allí, mi hermano, prodigio, señales terribles, y mientras ella me hablaba eso, yo me sentía tan pequeño, y dije, ay Dios mío, santo, y esta señora me trajo a mí, y a lo mejor ya ellos tienen una expectativa, de, de, santo, de que los muertos jesucitan, y todo, de las campañas, pero dije, señor, yo vine a hacer tu voluntad, y a dar lo que tú me des, alabado sea el nombre de Cristo, y sabe que mi amado, pero, ay santo, pero esa señora comenzó a decirme, pero sabe que Nanichi, la gente viajaba, mi amado, en buses grandes, desde una comunidad a otra, de una ciudad a otra, para ver al predicador, porque oían, que a través de él, Dios hacía milagros terribles, pero sabe que mi amado, que a veces la gente comienza a poner la mirada, no en Dios, comienza a poner la mirada en el predicador, ay santo, ay levante la mano, y adore la gloria de Dios, y a veces la gente no va, a las campañas, a ver al Dios que usa al predicador, sino que ponen su fe y su confianza, en el instrumento, y eso es un peligro, ay santo, alaba, oh mi alma, alaba la gloria de papá Dios, ay santo, porque Dios, no va a compartir su gloria con nadie, Dios no va a compartir su gloria, con ningún ministro, Dios no va a compartir su gloria, con ningún evangelista, Dios no va a compartir su gloria, que con ningún predicador, alaba, la gloria es de él, la alabanza tiene que ser de él, ahí levanta la mano, y adora a Dios, y sabe que me dijo la sierva, y yo dije, wow, eso tiene, él me dijo el nombre y todo, que no lo voy a decir, ay santo, alábalo si puede, aleluya, pero me dijo, sabe que Nanichi, todo eso ocurría en la campaña, escuche, los brazos se alargaban, los paralíticos se levantaban, mira hermano, terribles, señales terribles, pero sabe que me dijo la sierva, aleluya Nanichi, cuando se acababa la campaña, esto fue en México, mi amado, yo no me estoy inventando, esto fue en México, en una campaña que yo fui en México, me dijo la sierva, sabe que se acababa la campaña, y después que se hacían todos esos milagros, aleluya, ese predicador, ponía unos baldes, mi amado, no sé cómo llamarle, tal vez en otros países tiene otra palabra, unos envases, mi hermano, zafacones, para que usted entienda, unos zafacones, ponía unos zafacones, ponía unos baldes, frente del altar, y sabe que mi amado, comenzaba a pedir dinero, oiga, y como la gente había visto los brazos alargados, como la gente había visto que, mi amado, como la gente había visto, los paralíticos levantarse, los cáncer, ay santo, alaba la gloria de Dios, los cáncer vomitados, sabe que mi amado, la gente dejaba todo el dinero allí, la sierva me decía, que el dinero que se recogía, era tanto mi amado, que ese varón, ese predicador, bien conocido por muchos, alaba la gloria de Dios, mi amado, lo, 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 el envase, Dios mío, el, 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 donde tú metes la guitarra, el instrumento de la guitarra, el, el, el bulto, verdad, el, el, como le llamamos, Dios de gloria, en tantos países, donde tú cierra, donde tú metes la guitarra, y lo cierra, el estuche, santo, aleluya, el estuche, que ese varón metía el dinero en ese estuche, y, y, y lo cerraba, y el dinero se salía, de tanto dinero que ese hombre se llevaba, levanta la mano, y adora la gloria de Dios, ah, y la sierva, se quedaba confundida, ¿sabe por qué? Porque esa sierva, alabado sea el Señor, le invertía mucho dinero, para esas campañas de ese varón, y, ¿sabe lo que él hacía? Que todas las monedas, las monedas, lo que sonaba, se lo dejaba a la sierva, para que entonces ella pagara, el, 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 el equipo, o, o, las cosas que habían usado para, para la campaña, y él se llevaba todos los billetes, y él se llevaba, a mi amado, todo el dinero en billetes, ¿usted sabe lo que es eso? Ah, y cuando la sierva, cuando la sierva, cuando la sierva me dijo eso, mi amado, yo que me estaba sintiendo tan chiquita, cuando ella empezó, que si los brazos se alargaban, que si los paralíticos, y cuando ella me dijo, que, que alaba, que después hacía esa barbaridad, yo dije, no mi amado, ay santo, alábalo si puede, ay no mi amado, ay santo, usted predica la palabra, y usted ore por los enfermos, y los endemoniados, que sean libres, y que Dios haga las señales, que quiera hacer, porque Dios es un Dios, que se mueve, pero sabe que, las señales, son para darle gloria a Dios, las señales, son para darle gloria a Dios, si así terminan, los llamados, los famosos, si así terminan, los que la gente aclama, si así terminan, los favoritos del pueblo, yo no quiero estar, en esos zapatos, cuando esa mujer dijo, no pero él terminó de esa manera, yo dije, no olvídate de eso mija, alaba la gloria de Dios, para siempre, que lindo mi amado, ay santo, alabado sea Dios, que tú prediques, la palabra alaba, y que Dios responda, y respalde esa palabra, con que con señales, con que con milagros, alaba, pero que le den la gloria a él, milagros que hablen de él, milagros que enaltezcan a él, levanta la mano, y adora a Dios, ay se fue el gozo aquí, se fue el gozo aquí, eso quiere decir mi amado, quiere decir mi amado, que señales, no quiere decir, que tú estás bien delante de Dios, porque Jesús dijo, hay falsos profetas, que harán grandes señales, y prodigios, alaba, y engañarán, si fuese posible, a los escogidos, alábalo si puede, en esta hora, por eso hay gente, que tiene señales, pero cuando tú escuchas, la palabra que sale de su boca, tú dices Dios mío, yo veo las señales, pero no veo palabras, pero no veo una palabra sana, pero no veo palabras, de sana doctrina en su boca, pero no predica, que Cristo viene, pero hace milagros, pero no predica, que Cristo viene, pero la gente se cae para atrás, pero no le advierte, al pueblo que Cristo viene, a usted no le ha estado raro eso, que a veces tú ves gente, que en su ministerio, hay señales, la gente se sana, la gente brinca, la gente salta, la gente se cae para atrás, cuando él levanta la mano, los cánceres se van, el sida se van, por eso hay gente, mi amado, aleluya, que va a enfatizar en los milagros, pero es para que tú, no escudriñes la palabra, yo siento aquí, la presencia de papá, hay, los falsos profetas, siempre, van a llevar al pueblo, a ver las señales, las señales, y mira, y esto y aquello, pero sabes para qué, para que tú no escudriñes, la palabra, que sale de la boca de ellos, para que tú, te distraigas, y diga, no, pero él hace señales, pero ella hace señales, pero los enfermos se sanan, para qué, para desviar al pueblo, a que, a que no oiga, a que no oiga, a que no escudriñes, que lo que sale, lo que el espíritu, está hablando, ay santo, a ver qué espíritu, es el que está hablando, a ver qué espíritu, es el que los está usando, mi amado, es que yo no puedo, entender, que hay alguien que diga, que es profeta de Dios, en este tiempo, y no predique, que Cristo viene, y no predique, que sin santidad, nadie verá al Señor, y no predique, de arrepentimiento, y tenga al pueblo dormido, con los carros, con la casa, mi amado, usted no es profeta de Dios, por eso la gente, el falso profeta, te va a llevar, a las señales solamente, que no son malas, que son necesarias, no me, no me malinterprete, yo hago esto, en mi ministerio, los enfermos se sanan, pero, pero, para que, para que el pueblo, no escudriñe, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, ay Señor, como hace poco, escucho una predicadora, famosísima, que ya dijo, que ya no tenía que predicar, que Cristo viene, ay Santo, como es eso, que ya no tenía que predicar, que Cristo viene, y yo dije, pero y como es, que ya no tenía que predicar, que Cristo viene, porque la gente sabía, que Cristo venía, pero mire, que disparate más grande, mi amado, pero mire, que, que, que cosa terrible, mi amado, y entonces, que espíritu habla, por tu boca, mi amado, por eso son gente, que siempre hablan mensajes de motivación, de que, de motivación, mensajes que psicológicos, mensajes que, que van a las emociones, que son lindos, que son preciosos, que muchas veces están diciendo cosas ciertas, pero no son mensajes que te preparan, que te preparan para el arrebatamiento, que te preparan para que Cristo viene, que te preparan para que para estar listo, el novio viene, el novio se acerca, ese fue el mensaje, a las diez vírgenes, por ahí viene el novio, por ahí viene el novio, salida a recibirle, por ahí viene el novio, salida a recibirle, por ahí viene el novio, salida a recibirle, ese fue el mensaje, que habló el Espíritu Santo, a las diez vírgenes, por ahí viene el novio, salida a recibirle, por ahí viene el novio, salida a recibirle ay santo alabo para que para que las que estaban dormidas se le despertaran para que para que estaban soñolientas agarraran la lámpara y salieran a recibir el esposo levanta la mano y adora la gloria de Dios pero tenemos profetas en este tiempo llamados profetas en este tiempo preparando el pueblo a quedarse mi amado si tú si tú estás toda tu vida todo tu ministerio amén regalándole casa a la gente para que para que se quede aquí si usted parece un rialto ya de casa regalando para que para que la gente se quede o la gente con una casa nueva se va a querer ir si tú es un profeta que se pasa regalándole carro a todo el mundo y veo carro y yo no estoy diciendo que Dios no te pueda bendecir con eso pero esa no es la profecía que permanece en la boca de un profeta de Dios mi amado por eso la gente no se quiere ir por eso el mensaje de llamados profetas cambió a que al reino de Dios aquí ay santo se fue el gozo en esta hora al reino de Dios aquí porque la gente no se quiere ir la gente quiere quedarse aquí con las mansiones la gente quiere quedarse aquí con los BM con los Mercedes alaba ay santo con los jets privados se fue el gozo aquí no mi amado si con toda esa gloria terrenal quien se va a querer ir según ellos no mi amado pero el verdadero profeta de Dios te dice que lindo que tenga una casa que lindo que tenga zapatos que ponerte que lindo lo que te puedas comer cada día que lindo las bendiciones que Dios te ha dado pero que te dice toma tu lámpara y mira a ver si tiene aceite toma tu lámpara y mira a ver si tiene aceite mira a ver si se te está pegando el sueño alábalo porque porque por ahí viene el novio y tú tienes que salir a reino. recibirle levanta la mano y adora la gloria de Dios ay santo mi alma te alaba porque hay predicadores que no pueden predicar que Cristo viene porque ellos tendrían que explicar quiénes son los que se van cuando Cristo venga a quiénes viene a buscar Cristo cuál es la iglesia que se va y hay predicadores y hay ministerios mi amado que no son actos que no son dignos de predicar ese mensaje ay señor se fue el gozo aquí Dios mío porque sus propias vidas contradicen ese mensaje levanta la mano y adora la gloria de Dios por eso solamente pueden predicar de carro por eso solamente pueden predicar de casa de veo veo ciento ciento alaba porque sus propias vidas no son aptas para predicar ese mensaje alabado sea Dios alabado sea Dios por eso mi amado si todavía tu boca se abre para predicar que Cristo viene y que sin santidad nadie verá al Señor mira mi amado que lindo que privilegio que privilegio que bendición que en este 2020 aunque muchas bocas están abiertas tu boca tu boca tu boca tus labios tu lengua sea todavía de ese remanente pequeño que aunque el mundo los aborrece todavía predica que Cristo viene y que sin santidad nadie verá al Señor a su nombre sea la gloria oh mi alma te adora papá Dios oh mi alma adora al Rey de Gloria oh mi alma adora al Rey de Gloria ay santa alabado sea el nombre del Señor mi alma adora la gloria del que vive mi alma adora la gloria del que vive oiga mi amado alabado sea el Señor hechos capítulo 13 versículo de 9 al 11 dijo algo poderoso amén la palabra del Señor y es que dice la Biblia Gloria a Cristo para siempre hechos capítulo 13 alabado sea Dios hechos capítulo 13 versículo de 9 al 11 mira lo que dice que entonces Saulo que también es Pablo cuando estaba lleno del Espíritu Santo fijó en él los ojos y dijo lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor óigame a quien Pablo le dijo hijo del diablo a quien Pablo le dijo enemigo de toda justicia se lo digo se lo dijo un falso profeta judío llamado Val Jesús ay se fue el gozo aquí Dios mío sabe por qué porque este hombre que le estaba estorbando la predicación a quien a un a un procónsul llamado Sergio Pablo amén que dice que era varón prudente aleluya y que este hombre llamó a Bernabé y a Pablo para que porque él deseaba oír palabra de Jehová porque él deseaba deseaba oír palabra del Señor y allí estaba ese falso profeta llamado Val Jesús alaba aleluya interponiéndosele oponiéndosele gloria al nombre del Señor para siempre para que este hombre este procónsul no escuchara palabra sana de Jehová alabados el Señor por eso una característica de los falsos profetas es que se oponen a la sana doctrina es que se oponen a la palabra sana es que se oponen a la palabra del Señor es que se oponen al mensaje que santifica es que se oponen al mensaje que limpia es que se oponen al mensaje que que prepara la iglesia y prepara a los hombres y las mujeres para el arrebatamiento mi amado los falsos profetas no le molesta a todos los mensajes le molesta el mensaje que confronta le molesta el mensaje que que corrige le molesta el mensaje que que convierte le molesta el mensaje de que de arrepentimiento le molesta el mensaje de que de santidad le molesta el mensaje de que ay santo se fue el gozo aquí de que la iglesia a la iglesia y le dice a este mundo impío y pecador que sin santidad nadie verá al Señor el problema del diablo y de los demonios y el problema de los falsos profetas mi amado no es que la gente predique es que cuando tú predicas lo que Dios te da los falsos se va a oponer los falsos profetas se van a poner al mensaje que viene de parte de Dios pero que viene a que a limpiar que viene a que a santificar que viene a que a prepararte a ti para el arrebatamiento de la iglesia levanta la mano y adora al que vive segunda de Pedro capítulo 2 dice otra característica de los falsos que esta gente introducen que esta gente son capaces de introducir herejías enseñanzas destructoras amén al pueblo de Dios alabados al Señor introducen amén enseñanzas erróneas enseñanzas gloria al Señor herejías doctrinas de demonios a la casa de Dios por eso mi amado lamentablemente vemos diferentes iglesias diferentes congregaciones diferentes concilios y a veces tienen una palabra diferente cada una porque porque si la palabra es una porque si el espíritu es uno porque si Dios es uno porque mi amado si el evangelio es uno aquí no hay 20 evangelios aquí no hay 40 evangelios aquí no hay 40 biblia aquí no hay 40 alabados al Señor aquí no hay 40 interpretación aquí es una un solo evangelio un bautismo un espíritu un Dios y Padre de todo alabalo si puede en esta hora ahí se fue el gozo mi amado por eso hoy en día han salido 20.000 biblia pero pero y que dicen la interpretación de fulano la versión nueva de aquel la versión nueva de aquella la versión nueva para las madres la versión nueva para los niños la versión nueva para los jóvenes 20.000 biblia y cuando y cuando tú las lees las de ahora mi amado los versículos que te hablan fuerte que te confrontan que te sacuden los hablan dado tanto que 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 el significado se ha desaparecido ahora mismo ese versículo de ahí que Pablo le dijo en el versículo día del capítulo 13 de hecho le dijo a Jesús hijo del diablo pues me imagino que las versiones de ahora dicen hijito del enemigo se fue el gozo aquí me imagino que que ese capítulo 13 del libro de los hechos versículo 10 donde Saulo le dice hijo del diablo va al Jesús me imagino que las versiones hermano en 10 años más ese versículo no va a existir en 10 años más despídase de ese versículo eso no va a existir mi amado porque tú no puedes decir hijo del diablo en una prédica hoy día versículos que confrontan nuestra vida mi amado en 20 años no van a existir ese versículo que dice el que practica el pecado es del diablo eso no va a existir mi amado en las versiones nuevas no van a existir porque todos estos intérpretes de la ley que se siguen levantando y toda esta nueva generación que lo que le gusta es la leche alábalo si puede la leche espiritual no le gusta la vianda mi amado no le gusta palabras fuertes no lo soportan en sus oídos como pasaba cuando Esteban hablaban dice la Biblia que se van a reunir la gente a escuchar los maestros que ellos quieren cuáles los que le van a ablandar el mensaje que fue el gozo aquí Dios mío versículos como el que dice alabados a Dios que cantar a Dios con cánticos y con himnos espirituales eso no va a existir en 20 años mi amado si es que Cristo no ha venido esos versículos los van a quitar esos versículos los van a sacar mi amado porque es que esos son versículos que están confrontando la tibieza de la iglesia que están confrontando la mundanalidad las herejías las enseñanzas destructoras que han introducido los falsos profetas a la casa de Dios tarde o temprano esos versículos los van a quitar tarde o temprano esos versículos los van a sacar por eso vemos mi amado que todos los años salen versiones nuevas de la Biblia pero mientras mientras más nuevas salen más aflojan el mensaje más hay señor se fue el gozo Dios mío más han a que acomodado el mensaje no para que lo entiendan no para que no suene tan fuerte hay santo mira mi amado esos versículos cuando Juan el Bautista decía generación de víbora generación perversa quien te enseñó a escapar de la ira eso no va a existir mi amado versículos que hablen del infierno eso no va a existir cuántas versiones de la Biblia hay la nueva traducción viviente la nueva pero nueva de que mi amado si como está está linda está preciosa mi amado lo que pasa es hay señor de gloria padre que se cumple lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 que ellos sutilmente se han introducido mi amado y han introducido herejía destructora enseñanza destructor mira mi amado yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo mi amado alabado sea Dios no esté gastando el dinero en tontería no esté gastando el dinero en lo que no sirve mi amado en lo que perece y compres una Biblia sabe una Biblia que mira mi amado de las versiones antiguas de las buenas alabala más que la iglesia pentecostal utiliza la de 1960 alabalo si puede compre una Biblia mi amado y si puede compre dos y compre tres sabe igual de las o sea lea una igual de las otras alaba para que las tenga de reserva sabe por qué mi amado porque son versiones que ya no van a existir mi amado son versiones que ya la iglesia no le van a gustar son versiones que ya la iglesia no va a utilizar hay iglesia señor de gloria dios de poder que ya no utiliza la 1960 sabe que ahora utiliza la nueva traducción la nueva versión la más reciente la 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 mira la que se lo diga más flojo esa la palabra la que se lo diga más suavecito alábalo si puede hay iglesias mi amado que ya ni la Biblia la gente lleva le bajan el powerpoint le bajan la pantalla y ahí le ponen los versículos para que la gente ni lleve la Biblia así es que estamos mi amado compre Biblia mi amado compre Biblia hay santo levanta la mano y adore a Dios compre dos o tres Biblia y téngala ahí alabado sea Dios mi amado porque como están las cosas los falsos profetas van a seguir introduciendo herejías destructoras de tal manera que a mí no me extraña mi amado que esta versión ya ni la ni la ni la ni la publiquen ni la saquen Señor de gloria y Dios de poder Dios nos ayude y Dios tenga misericordia mi amado alabado sea el nombre de Jesús por eso y voy cerrando ya levanta la mano y adora a Dios a mí me dijeron que esto era vigilia hay santo en tiempos difíciles mi amado escuche bien en tiempos difíciles en tiempos difíciles en tiempos difíciles escuche bien lo que le voy a decir alabado sea a Dios en tiempos difíciles el pueblo de Israel tenía profetas livianos usted está entendiendo lo voy a repetir otra vez en tiempos difíciles donde Israel necesitaba un despertar donde Israel necesitaba mi amado una palabra que los confrontara y los levantara para volverse a Dios sabe que los profetas de Israel se volvían livianos por eso Sofonías capítulo 3 mira que terrible lo que dijo Sofonías de parte de Dios dijo sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes sus jueces son lobos nocturnos que no dejan huesos para la mañana versículo 4 mira lo que dijo Sofonías sus profetas son livianos hombres prevaricadores sus sacerdotes contaminaron el saltuar y falsearon la ley pero Jehová en medio de ellas es justo no hará iniquidad de mañana sacará a la luz su juicio nunca faltará pero el perverso no conoce la vergüenza oígame mi amado el pueblo de Israel en tiempos de dificultad en tiempos difíciles sabe que sus profetas se volvían livianos sus profetas alabados a Dios se volvían prevaricadores alabados el nombre señor sus sacerdotes que hacían alabados el nombre de Cristo contaminaban el altar el santuario alabados a Dios en tiempos difíciles en tiempos cruciales en tiempos gloria señor decisivos los profetas no se pueden volver livianos los profetas tienen que afirmarse más en Dios amén afinar el oído al cielo afinar el oído a la boca de Dios afinar el oído a ver lo que dice el Espíritu Santo alaba y hablarle al pueblo lo que Dios dice en tiempos difíciles no necesitamos profetas livianos necesitamos profetas comprometidos con el rey de reyes señor de señores para que para que sea aunque sea un pecador vuelva el camino de Jehová aunque sea uno se torne de su mal camino aunque sea una sola vida diga es tiempo de que yo vuelva a Jehová es tiempo de que yo arregle mi camino es tiempo de que yo ponga mi lámpara en orden alaba le echa aceite y ponga gloria al señor mi vida en orden delante del Dios del cielo en tiempos difíciles no necesitamos profetas cobardes ni que alivianen el mensaje mi amado necesitamos profetas comprometidos con el Dios del cielo en tiempos difíciles los profetas de Israel se volvieron livianos livianos mi amado livianos livianos alabados a Dios y que hizo el señor se contentó con eso no mi amado ay santo levanta la mano y adora a Dios aunque los profetas se volvieron livianos Dios no detuvo el juicio Dios no detuvo lo que él habló porque lo de Dios se va a cumplir mi amado lo abren los hombres o no lo hables lo hables tú o no lo hables ay santo alábalo si puedes abras tu boca o no abras tu boca para hablar lo que Dios dice lo de Dios no se va a detener ay santo mi alma alaba a Dios el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará ciertamente dijo Jehová Dios de los ejércitos ay santo lo puede alabar en esta hora el cielo y la tierra pasarán mas la palabra de Jehová no pasará alabado sea Dios profetas livianos tenemos en este tiempo profetizándole paz al impío y al pecador cuando Jehová ha dicho no hay paz para el impío ha dicho Jehová cuando el Señor ha dicho no hay paz para el impío no hay paz para un mundo impío alabado alábalo si puede alábalo si puede en esta hora pero los profetas livianos le han dicho al pecador hay paz para ti hay paz para el pecador hay paz para el impío hay paz para el que para el que sea para el que le da la espalda a Dios cuando Dios ha dicho no hay paz para ellos mi amado profetas livianos profetas livianos profetas livianos profetas livianos alabado sea el nombre del Señor que le han hecho creer a este mundo impío y pecador que Dios está contento no mi amado en tiempos difíciles que se levanten los profetas de Jehová en tiempos difíciles que se levanten los profetas que hablan en nombre de Dios en tiempos difíciles que todavía se abran la boca de aquellos gloria a Dios que Dios les ha hablado de aquellos que Dios les ha revelado de aquellos oh gloria al Señor que Dios le ha dado el permiso la autorización y le ha dicho habla en este tiempo porque para este tiempo fue que yo te escogí oh gloria a Dios para siempre no profetas como en los tiempos de Jeremías capítulo 14 y cierro con esto alabado sea el nombre de Dios para siempre habrá alguien que lo alabe en esta hora todavía dos de la mañana habrá alguien todavía que pueda alabar a Dios capítulo 14 de Jeremías versículo 11 al 15 mira lo que dice me dijo Jehová ay santo oígame que terrible oígame mira con la autoridad mi amado mira con la autoridad que Jeremías hablaba mira con la seguridad que Jeremías hablaba mira con la autoridad que Jeremías hablaba que en el versículo 11 del capítulo 14 dijo me dijo Jehová oígame mi amado esa es la seguridad de aquel que habla en nombre del Señor esa es la seguridad del profeta de Dios verdadero esa es la seguridad de los hombres y las mujeres que Dios ha llamado y que cuando Dios te da una palabra tú puedes decir como Jeremías me dijo Jehová ay santo levanta la mano y adora a Dios no mi amado los profetas que tenemos en este tiempo ellos hablan de lo que ven en el Facebook ellos hablan de lo que ven por ahí ellos hablan de lo que le contaron ellos profetizan de lo que le dijeron ellos profetizan de su corazón ellos profetizan levanta la mano y adora a Dios de lo que ellos creen lo que ellos piensan pero los profetas verdaderos de la Biblia y los que quedan todavía no hablan lo que ellos piensan mi amado Facebook te pregunta que tú estás pensando pero el profeta verdadero de Dios no habla lo que piensa solamente porque a veces hay cosas que tú las piensas pero no quiere decir que Dios te lo dijo no quiere decir que es un mensaje de Dios no quiere decir que tú lo vas a decir mi amado hay cosas que tú las piensas y se queda entre tú y Dios entre algo para ti alábalo si puede en esta hora pero alábalo hay cosas que Jehová te ha dicho y te ha dicho háblalas predícalas ay santo exóltala predícalas aconsejala háblalas en mi nombre y Jeremia dijo me dijo Jehová no me dijo Pepe no me dijo Juan no me dijo Santiago me dijo Jehová me dijo Jehová no ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen yo no voy a oír su clamor y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no la voy a aceptar sino que los consumiré los consumiré con espada con hambre y con pestilencia y dice versículo 13 y yo dije hablando Jeremia ah ah señor Jehová es aquí que los profetas le dicen no veréis espada ni hambre ni habrá hambre entre vosotros sino que este lugar os daré paz verdadera me dijo entonces Jehová y levanta la mano y adora lo que él está vivo falsamente profetizan los profetas en mi nombre no los envié ni les mandé ni les hablé visión mentirosa alabado sea Dios visión mentirosa adivinación vanidad y engaño de su corazón os profetizan ay santo por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre los cuales yo no envié y dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra con espada y con hambre serán consumidos levanta la mano y adora la gloria de Dios óigame Jehová le dijo a Jeremia no te amedrente no tengas miedo no te acobarde no vengas a cambiar el mensaje porque aquellos llamados profetas están hablando otra cosa tú hablas lo que yo te he dicho tú hablas lo que yo te he revelado tú hablas el mensaje que yo te entregué ¿sabes por qué Jeremia? porque a ellos yo no les envié porque a ellos yo no los mandé porque a ellos yo no les dije nada mira le dijo visión mentirosa adivinadores remensta lema adivinadores mi amado lo voy a decir aquí levanta la mano y adora la gloria de Dios ay santo lo que tenemos en Facebook mi amado y en las redes sociales en este tiempo son muchos adivinadores alábalos si puede profetizan adivinando profetizan adivinando profetizan visión vana tú sabes lo que es una visión vana es una visión que no tiene propósito mi amado es una visión alábalos si puede que no torna el pecador a Dios que no vuelve a la iglesia a las primeras obras visión vana vana porque no tiene propósito levanta la mano y adora la gloria de papá Dios aleluya Jehová le dijo Jeremia yo no lo envié ellos no vienen de parte mía no te amedrentes delante de ellos tú siga hablando lo que yo te he dado ay santo porque al final de este camino se sabrá a quien yo le he hablado eso fue lo que Dios le dijo a Jeremia ellos dicen que no viene espada ellos no dicen que no vienen hambre pero hambre va a venir espada va a venir y paz no va a haber para este pueblo levanta la mano y adora a Dios ellos profetizan en mi nombre pero yo no les mandé yo no les envié yo no les hablé mi amado santo usted está entendiendo mira tres cosas que Jehová dice de los falsos profetas yo no les yo no los envié usted está entendiendo dos de la mañana mi amado yo no los envié para tú hablar de parte de Dios Dios te tiene que enviar mira lo que Jehová le dijo a Jeremia yo no los envié yo no los mandé para tú hablar de parte de Dios Dios te tiene que enviar y te tiene que mandar mandar y número tres le dijo yo no les hablé sea mi amado Dios envía Dios manda y Dios habla yo no los envié yo no los mandé yo no les hablé pero ellos han dicho así me dijo Jehová pero sabe que Jehová le dijo es visión mentirosa es visión mentirosa mi amado Dios tenga misericordia de todos aquellos que se pasan diciendo Jehová me ha dicho y Jehová no les ha dicho nada mira mi amado hay gente que tiene que dejar de estar diciendo esa frase Jehová me dijo hay gente que está diciendo Jehová me ha dicho y Jehová no les ha dicho nada lo que están hablando son visiones mentirosas gente que profeta que falso que para emocionar al pueblo para manipular al pueblo se pasan y estoy viendo ahora mismo y estoy viendo una nube y estoy viendo aquello y estoy viendo y no están viendo nada visión mentirosa mi amado ay Dios mío se fue el gozo aquí ¿sabe lo que Dios dice? pasan adivinando mi amado hay gente que dice que son profetas mi amado y lo que se pasan es adivinando a ver si la pegan aquí a ver si la pegan allá a ver si ay mi amado déjese de profecías a veces ay mi amado que no tiene ni sentido Dios me dice que estás cansado pero ¿quién no está cansado mi amado? gente que se pase escribiendo profecías en el messenger así te dice el Señor Dios me está revelando esto mi amado mira profetas así para los en seco ese es el problema mi amado que a veces hay gente que te ha profetizado mentiras y tú los dejas que te profeticen mentiras levanta la mano y adora a Dios el que venga a ti a profetizar te mentiras en el facebook en el twitter en el easter donde sea y tú sabes que es una mentira y mira tú eres un mentiroso tú eres un profeta mentiroso tú eres un falso profeta pero como el único que no tiene salvación es el diablo vete a tu cuarto vete de rodillas y pídele perdón al Señor por tomar el nombre de él en vano y métete en ayuno en oración para que Dios te hable y deja de estar usando el facebook para estar inventando Jehová te dice Dios te dice mira mi amado hay que lavarse la boca con jabón antes de estar diciendo Jehová ha dicho cuando Jehová no ha dicho nada para hablar de parte de Dios mi amado te tiene que mandar Dios si no mira mi amado no hablemos nada si Dios no te envía callémonos la boca mi amado si Dios no nos ha hablado ay Señor se fue el gozo en esta hora pero levante la mano y adore a Dios que relajo hay con el Dios me dijo el Dios te dice ay yo estoy viendo yo siento no mi amado Dios mira le llamó adivinaciones de vanidad visiones mentirosas hay gente que se pasa que yo estoy viendo y no están viendo nada mi amado mira mi amado si cuando Dios dio visiones entiéndaselo y grábeselo cuando Dios dio visiones en la Biblia las daba tan claras que los siervos de Dios las podían escribir Dios no da visiones medias borrosas y ve ay aquí y como que le vi el pelo pero no se lo vi pero como que le vi la uña pero no la podía ver pero como que le vi la mano pero no no mi amado cuando vamos a la Biblia en Ezequiel ay santo se fue el gozo aquí yo lo sé pero alabe lo que son las 2 y 20 de la mañana y estamos en vigilia Ezequiel describía lo que él veía cuando Dios le dio la visión a Juan el Bautista perdóneme a Juan al apóstol Juan en Apocalipsis alabado sea el nombre del Señor aleluya él pudo escribir lo que él vio ay santo se fue el gozo aquí y lo describió tan clarito que aquí lo tenemos en la mano en la Biblia no mi amado cuando Dios da una visión es tan clara que tú la puedes escribir es tan clara que tú puedes hablar de ella testificar y yo vi esto y yo vi aquello y yo vi lo otro y tenía el pelo así tenía el pelo asado y tenía el brazo así tenía mi amado porque es que Dios cuando habla habla claro el único que va en tiniebla el único que va con medias verdades es el diablo los demonios hay gente que viene a ti ay yo sierva yo tuve una visión con usted pero era medio raro pero esto pero los y siempre están como como con una con una como con una neblina en lo que te están hablando mira vaya el grano mi amado si Dios te habló si Dios te da una visión mira sierva así así asado es que así hablaban los profetas mi amado los profetas no hablaban con muchos rodeos entonces los profetas de hoy día te van a decir algo que supuestamente vieron y están 40 minutos para decírtelo vaya el grano porque si Dios te lo dio háblelo como es santo levanta la mano y adora a Dios entonces los profetas no sierva tengo que decirte una visión siervo tengo que decirte una visión y es poderosísima y es mira mi amado vaya el grano lo que pasa es que hay gente que a veces están hablando visiones inventadas visiones que las provocan mira hermano hay gente que se pone así para ver visiones no mi amado lo que Dios te lo va a mostrar te lo va a mostrar con los ojos abiertos con los ojos cerrados esto no es del que quiere ni del que corre esto es del que Dios quiera tener misericordia hay gente que se han inventado que yo fui al infierno que el infierno es así y es asado mira mi amado hay gente que Dios los ha llevado al infierno y ellos ni querían ir ahí porque es que esto no es del que quiera ni del que corre esto es del que Dios quiera hay gente que le dice señor muéstrame el cielo y Dios no le ha mostrado mi amado ni el jardín del cielo alábalo si puede porque esto no es del que quiera ni del que corre esto es del que Dios tenga misericordia hay gente que hay gente que ay estoy viendo un demonio y tú le dices como es ah no pero no te lo puedo describir pues no lo estás viendo mi amado si hay gente que Dios le ha permitido ver demonios dicen tiene el pelo así tiene la cara así tiene la nariz así tiene la boca así mi amado porque los están viendo si usted no está viendo no diga que está viendo porque usted se constituye en un falso profeta en un en visión mentirosa ay levanta la mano si puede que son más que las dos de la mañana mi amado adivinan 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 usted sabe lo que es un adivinador que dice algo a ver a ver si la pega a ver si a ver si por casualidad le está pasando eso es un adivino que no tiene seguridad de algo pero tiene una sospecha por eso hay gente que no tiene el don de profecía hay gente que lo que tiene es el don de sospecha mi amado y se pasan por ahí con el don de sospecha y los que mi amado los profetas de hoy día no les revela la oración hoy en día no les revela Dios de rodillas ¿sabe lo que les revela? en el Facebook los profetas de hoy se pasan en Facebook los profetas de hoy se pasan averiguando las páginas de todos los predicadores las páginas de todos los pastores alaba para después estar diciendo así el señor me dijo son mentirosos son profetizas mentirosas ay señor se fue el gozo aquí y la alabanza que Dios me dijo que Dios me reveló mire son mentirosos lo que hay son adivinadores adivinadoras lo que tienen son espíritus de adivinación lo que hablan por la boca de ellos son espíritus de adivinación adivinando adivinando tienen el don de sospecha sospechando adivinando lo que aquel le dijo lo que aquella le dijo váyase a orar váyase a doblar rodillas váyase a ayunar alaba para que sea profeta verdadero váyase a secreto suelta el Facebook suelta las redes sociales suelta la lava que profeta eres tú que tú estás 10 horas metido en el Facebook 10 horas en el Instagram que profeta eres tú los profetas de Dios están en el desierto hablando con el Padre levanta la mano y adora la gloria de papá Dios no mi amado usted no es ninguna profetisa usted es una adivinadora usted es una adivinadora usted lo que tiene espíritus de adivinación alaba y si no se arrepiente se los lleva el diablo alaba porque aquel que habla en nombre de Jehová y dice así dicho Jehová cuando Dios no ha dicho lo que le espera es juicio de Dios no mi amado con las cosas de Dios no se juega si Dios no nos ha hablado callémonos la boca si Dios no nos ha enviado quedémonos quietos si Dios no nos ha enviado mejor no hagamos nada mi amado porque vamos a carriar el juicio de Jehová adivinadores adivinando mi amado profeta de Dios ora el profeta de Dios ayuna el profeta de Dios mira escudriña palabra pero sobre todo ora le fue el gozo aquí a dos o tres alábalo si puede que no hacen nada si Jehová Dios no le dice levanta la mano y adora la gloria de papá ¿sabe por qué mi amado? porque hay una palabra que Dios ha dado para los falsos profetas y es que la boca de ellos se cerrará es que la boca de ellos mi amado tarde o temprano Dios va a cerrar la boca de los falsos profetas las señales de los tiempos la misma Biblia va a cerrar la boca de aquellos que decían que eran profetas de Dios alábalo si puede en esta hora por eso mi amado en esta noche en esta madrugada hemos predicado bajo el tema todos los malos cierran su boca ¿sabe qué mi amado? porque para hablar un engaño hay que ser malo porque si tú amas al pueblo de Dios si tú amas las almas tú vas a hablar lo que está de acuerdo mi amado a la sana doctrina para que para que se salven para que para que abran los ojos para que para que pongan su mirada no en ti mi amado no en aquella no en mí en Dios el verdadero profeta hace que la gente mira a Dios no a nosotros los profetas pasan mi amado Dios usa hoy a uno mañana usa otro te amoriste se acabó tu llamado viene otro mi amado es que el pueblo ponga la mirada en Dios para que no perezca alabado sea Dios ay santo levanta la mano y alaba a Dios todos los malos al final de este camino van a cerrar la boca ¿sabe por qué? porque dice la Biblia que en el infierno no se alaba a Dios pero la boca de aquellos que hablaron lo que Dios ha dicho no se va a cerrar ¿sabe por qué? porque allá arriba no se va a cerrar la boca de los santos de los que honraron a Dios de lo que Dios le va a decir ven mi hijo amado entra en el gozo de tu señor ¿sabe por qué? porque allá arriba va a haber alabanza adoración y hoy en día predicamos pero allá arriba no vamos a predicar allá arriba vamos a alabar ay levanta la mano y alaba a Dios la boca de los malos se cerrará pero la boca de los justos mi amado seguirá abierta no solamente aquí sino allá arriba en los cielos así que mi amado procuremos ser de los verdaderos de los que hablan lo que Dios ha dicho aunque se burlen de ti aunque te difamen aunque te tiren con piedra hagan lo que sea ay santo recuerda Mateo capítulo 24 versículo 11 ellos se levantaron pero a ti te levantó Jesús tu compromiso es con el Rey del Rey vamos a hacer una oración en esta hora alabado sea Dios yo quiero orar por todos los que están ahí conectados por cada pastor que está ahí alabado sea el nombre del Señor amén gloria al nombre de Cristo y terminamos en esta noche hoy piensas que todo no terminará que el misterio que Dios te dio te lo van a quitar pero escucha lo que te dice el Señor lo que yo te di nadie te lo quitará las puertas que yo abro nadie las podrá serán porque yo soy Jehová quien te viene a ayudar en el nombre de Jesús te damos gracias te damos gloria honra Padre amado por esta preciosa vigilia por las alabanzas Dios mío que escuchamos al principio donde adoramos tu nombre sentimos tu presencia Dios amado por tu palabra Señor amado que nos ha hablado nos ha ministrado nos ha confrontado nos ha levantado Señor nos ha abierto los ojos nos ha quitado vendas Dios de gloria en el nombre de Jesús en estos tiempos finales tan difíciles Dios ayúdanos Dios ayúdanos Señor a no caer Dios mío en ser falsos profetas en hablar en tu nombre cuando tú no has hablado en engañar en engañar Dios mío alabado sea Dios que seamos Dios mío profetas verdaderos como le era Jeremías Ezequiel Padre que hablaba tu nombre que hablaba tu verdad que hablaba tu palabra lo que tú les mandabas Dios en el nombre de Jesús dando la fuerza ayúdanos Espíritu Santo a vencer al permanecer firmes hasta que Cristo venga Dios bendice a cada uno de mis hermanos bendice Señor a cada siervo y a cada sierva que está ahí dale la fuerza para poder vencer que nadie los engañe que nadie Señor amado los quite tu palabra que tú has sembrado en el corazón Padre amado y que permanezcan firmes dándote la gloria y dándote la honra en el nombre precioso de Jesús amén y amén así que mis amados Dios los bendiga a todos los que están conectados ya me tengo que ir mire ya levantó la chiquitita y tiene hambre así que gloria al Señor por todo lo que ha permitido siga orando por nosotros por mi familia mi amado que Dios nos guarde en este tiempo esperando que esta palabra haya sido de bendición de edificación a cada uno de nosotros así que gloria a Dios recuerde esta palabra todos los malos cierren su boca pero si usted sabe que a usted lo llamó Dios que Dios es el que lo ha enviado lo ha mandado y le ha hablado abra su boca más que nunca que son tiempos mi amado donde el pueblo las ciudades las naciones el gobierno el amigo el impío el pecador tiene que escuchar palabra de Jehová para que para que se salve para que para que entre ahora que la puerta está abierta amén adiós y a la gloria adiós y a la alabanza así que saludamos al concilio luz en medio de las tinieblas sigan hacia adelante haciendo la preciosa obra del Señor Dios me los bendiga y Dios me los guarde adiós y a la gloria esta es tu emisora manteniendo Pentecostés vivo esta es tu emisora y la gloria de la gloria de la gloria